Déjela a él solita porque la levanto. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Alejandro. ¿Qué estás haciendo? Está trabajando. ¿Va a ayudar al abuelo? Súbamelo. Ya vio, ya vio. ¿Va a darle un besito a la abuela? ¿Tiene un besito? ¿Va a darle un besito a la abuela? ¿Qué, mi amor? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál, mi amor? ¿Cuál? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? No me alcanza. Subas aquí y ayúdame Ay, qué lindo ese pajarillo Pajarillo le digo yo Ayúdame Ayúdale al abuelo Allá Con eso Y la ardilla Tira, vaya a ir Vaya a traer Vaya, va a traer Hola Hola Oh ya Ah, pues sí Vaya, vamos otra vez Vamos otra vez Tome, llévesela Aquí es donde nosotros vivimos Este es mi árbol Este es mi árbol detrás de la casa Sí, ya leí ese Llévelo allá, don Ricardo Ahí Allá abajo Vaya Vamos, ya va Vaya, vaya Aquí lo grabo yo, pues Vaya Aquí se acerca, mira Muy lejos Ahí no se mira Alejandro Alejandro, hola Este es el cumpleaños Este es el cumpleaños de don Ricardo Míralo, míralo, míralo Se quiere seguir al caballo con los zapatos De neto Usted va a subir, te va a subir Usted dejó la cámara Aquí Y ya está terminando la batería Solo 17 minutos tiene Alejandro está viendo la película de Dani A ver, vamos a ver Aquí vamos a ver Que hay una garaña Una tantitita Que no hay otra Lo que nos da O sea una tantita Viva Y esta otra Mírala ¿Qué estás viendo, Barney? Ahí está Alejandro viendo a Barney. Es la película que él ve todo el día. Si se la quitan, hace ver linche. Hola, Alejandro. En el baño de ocupar papá y mamá. ¡No, mi amor, no se rezan! ¡No pierde! Hola, Alejandro. ¡Ah! ¿Quién viene? ¿Quién viene? Mi abuelito. ¿Quién viene? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué está comiendo el niño? ¡Galleta! ¡Ay! Se ensució la mano. Se ensució la mano. ¡Oh, oh! ¡Qué rica la galleta! ¡Mmm! Bueno, aquí están buscando un cangrejito que vinieron a echar porque no podía estar en la pecera porque mataban los pescados. ¡Ay, qué rica la galleta! No. Él sí come muchos espaguetis. Ahí está grabando, ahí ves. Ahí está grabando. Ahí está grabando. Donde dice Red, está grabando. Es que mira que está insoportable al cabo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Guau! ¡Bani! 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 ¡Daisy! ¿Quién es? Se lo agarró la... María. ¿Cuándo tiene que seguir en vuelta? ¿Cuándo tiene que seguir en vuelta? No. Me dijo... ¿Por qué con usted, poñada? ¿Qué es eso? ¡Shh! 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 Ahí es la oreja. ¡Ahí es la oreja! ¡Ahí es la oreja! ¡Ahí es la oreja! ¡Ahí es la oreja! ¡No le digas! ¡No, no! ¡No le digas! ¡No le digas, no le digas! ¡Ahí es, no, no! ¡Ma, no! ¡Miradime! Para abajo, para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo. ¡Ah, ya está pegada, fué mándame! ¡Vaya! ¡Stacy! ¡Stacy! ¡Vaya! ¡Dos! ¡Vaya! ¡Stacy! ¡Vaya! ¡Allí al agua! ¡Ah! ¡A MEJALA! Ay, mira, mira, mira. Ay, no. Mira. Laura, amárate. No te miro, Lorema. A ver. Venga, mira, ¿cómo? Ahí, ponedla, después ya le echaste. Tienes que poner la cabana, la ponedla aquí, aquí. ¿Estas dos? No, después, ahí ponedla. ¡Ya! Ok, ya. Ya, 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 ya. Steven, ¿qué va a traer? No, va a traer la cabana con la cola, ¿verdad? Así, aquí, aquí. No, está borracha. No te toques. ¿A dónde? Acá, acá, David. Aquí, aquí. Abajo. Abajo. ¡Ah, no! ¡Abajo! ¡No, abajo! ¡No le digas! Steven. Ah, es que... ¿Qué? No, no lo ves. ¡No, poi! No, 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 no. ¡Bájate un poquito de volumen! ¡Bájate un poquito de volumen! ¡Dásela! ¡Pájate! ¿Quieres ir a ver? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahora, otra vez! ¡Ibem! ¡Vos, cuatro, tres! ah ah pero no se ve porque la mera No, pero si eres amor de mi gente, no te vas a salir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. cándido ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No, perdiño, te ponete ahí! ¿Nos está ahí? ¿Nos está ahí? ¡Gracias! 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 ¿Venos? ¡Chandy, al teléfono! ¡Allá tiene la tarca! ¡Ahá rágalo para acá! ¿Verdad, hija? ¿Te va a poner un regalo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esa es muy bien bonita Este es Hebel con el mini fronterio El hermano de Milton ¿Para quién es ese? ¡Vamos! Sí, sí, por la fresa ¡Stacy! Mira, hay pelas de pastel para mi abuelita ¡Me gusta la fresa! ¡Stacy! ¡Miren qué bonita esta de Stacy! ¡Stacy, diga hola! No quiere decir ahorita hola Ok, ¿quién quiere? Ellas se parecen a las gemelas de El Salvador Yo tengo mis gemelas allá La que está acá se parece a la Lilian Y la que está acá se parece a la Sol ¡Son gemelas! ¡Qué bonita Stacy! ¡Vamos a ver los regalos! ¡Vaya Stacy! ¡Aquí rompalo, rompalo, rompalo! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Hay que leer primero la secada! ¡Ese se lo dio la Laura! ¡Felicidades Stacy por tu día! ¡De la Kelvin! ¡Listo! ¡Deseo ayudar a la familia González Cicarón! ¡Aquí está! ¡Cigarón! ¡Cigarón! ¡Cigarrón! 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 ¡Esta también! ¡Otro! 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 ¡Ese! ¡Pero no tiene la secada! ¡Ese de la Cere! ¡Ese de la Cere! ¡Ese de Cere! ¡Dame por mí! ¡Decidme! ¡Eh, Bustin! ¡Quiero salir en el video! ¡Con Viverillo! ¡No, si no lo golpeé! ¡Ya le va a montar encima! ¡Qué extraño! ¡Oh, qué lindo estáis! ¡Aprétenlo de la mano! ¡Aprétenlo de la mano! ¡No, no, no! ¡Ese tramo! ¡U, u, u! ¡Ese tramo! ¡U, u, u! ¡Guau! ¡Ese tramo! ¡Ese tramo! ¡Miren! ¡Sí, abre! ¡Otra vez! ¡Una, otra vez! ¡Mira! ¡Mira! ¡Por, Yesterday! ¡Que abra, gente! ¡Vaya, otra vez! ¡Que abra, ahí está! ¡Mirame, aquí trae la tarjeta! ¡Víjale! ¡Vamos a hacer la cabeza más! ¡Mira,П! ¡Era,P! ¡Segarrón, ¿qué es? Para Stacy de Carita... ¡Catita! Catita, Catia y... Katia. ¡Qué trae el payajo de la tarjeta! ¡Y Michelle! ¡Catia! ¡Y Michelle Cardio! ¡Este es para Stacy de Atanasio! ¡Ah, no, está, ¿no? Miren que bonita la tarjeta de la niña, de la inocencia. Piénselo bien. Carpio. Los niños de Carpio. Dicene. 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 Con mucho cariño de Carpio. Carpio. Dicene. Si las piernas. Otro, otro. 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 Damos otro, los niños. Otro. Pero, ¿qué tiene este? Este... 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 Váense a mi, me va. ¿Luisa, voy a hacer? Siente. Este es del señor Anita. San Daniel. De la señora. San Daniel de la señora. La señora. Monstruita. Ebre Blanca. Ebre muévete, Ebre. ¡Ebre muévete, Ebre! Ebre muévete, Ebre! Ave me, ven. Ah, mater, f**k. Mi, machu wornete y Бernet m'avete. El día, müvete, Ebre. Ebre muévete, Ebre muévete, Ebre muévete. Ebre muévete, comió de esto. ¡Que vino lo f**knum! Let's hope to play. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. Es el que le dio a Steven y Vallenio. ¿Por qué tienes que traer mojita? Aquí tienes la garra de... Ya no la detiene ya. El de Barney le voy a comprar a ustedes. El de Barney. Y esta toalla... ¡Ella es mía! ¡Ey, no! ¡Ey! No, si yo la traje... ¡Ella es mía! Allá hay otros... Tres más. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué estás still in my town? ¿Por qué estás still in my town? ¡Eres tan mía! ¡Ella es el de Barney! ¡Y este qué? ¡Se da un Barney! ¡Se da un Barney! ¡Se da un Barney! ¡Se da un Barney! ¡Mira! ¡Se da un Barney! ¡No voy a ver ahorita! ¡No! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Una pumpera! ¡I can't see! ¡Filo dental! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Este está! ¡Este está! ¡Mira, Tano! ¡Porque tiene carro! ¡Otro más! ¡Ajá! ¡Ahí se falta uno! ¡A ver, ¿y está? ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! 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 ¡Viva la leo! ¡Viva la leo! ¡Viva la leo! ¡Alejando! ¡Es el regalo! ¡Alejando! ¡Alejando! ¡Esta leo no viene conmigo! ¡Otro es el dinero! ¡Alejando! ¡Alejando! ¡Es el lexo! Feliz cumpleaños para ella y un deseo de Gerardo Machado. No se hagan los locos. 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 Estas son para que a la gente juega. No se hagan los locos. 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 Muchas cosas, trae usted. ¡Listo, va a armar a que hay cosas dentro! ¿Lincha, cuánto sacaste el dinero? No, 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 no. Mira, 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 mira dónde pongo la cama y todo. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Is that how you make it? Come on, do you make it? Come on. Bueno, díganle que hay una hipoteca, la número uno. Ayudale ahí, esa mía, esa. Es que, hermano, vuelo azul. Vamos, Chandy. Es azul, es que, hermano. Es azul, es que, hermano. Es que, hermano. ¡Ruél! ¡Ruél! ¡Ja, ja, ja! ¡Calla! Vamos, Chandy, a la marcha. ¡Que hañas, las guías! ¡Grabajo! 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 ¡Grabajo, hermano! ¡Grabajo, hermano! ¡Grabajo con la libertad! ¡Grabajo! 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 ¡Es que se va como... ¡No se va como un hombre, como un hombre. Gracias por ver el video. 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 Gracias.